hola nuestra querida familia, pues aquí venimos con un vídeo más vamos a raspar unos elotes, para hacer uno o dos tamales, uno o dos, uno o dos porque es poquitos para uno cada uno, más o menos, suficiente, aunque sea solo para probar, porque vamos a comer, vamos a comer. Si vamos a comer, vamos a comer tamales, no hombre, bien rico, eso no es tamales si, son bien ricos, ojalá que salgan unos bastante, yo te adivino cuántos más o menos, van a salir unos 25, si no salen unos 30 ajá, y como a mí me abundan las cosas, ajá, Dios me las multiplica, si a veces hasta me canto estar haciendo y nunca termino y ya viene la, la tati a comer ya, le dio y vino, va a decir que quería tamales pero no, elote vamos a comer, elote si ya estuvieron ya estuvieron ah pues vamos a esperar que termine, después de eso lo va lo vamos a moler aquí ahí no va a tocar porque no hay dios bueno pues entonces vamos a esperar que lo, 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 lo raspe para después este molerlo bueno pues aquí seguimos aquí estamos moliendo el, mira shhh están moliendo el maíz el elote ah el elote, el elote del maíz de, el maíz de elote porque aquí estamos haciéndolo porque como está cerrado el molín aquí se tiene está ahorita está cerrado si está ahorita está cerrado pero como no anda, anda comiendo no se puede salir miren ahí está y botabas el teléfono ah pero sale bien bien va si bueno pues entonces vamos a esperar para que termine de hacerlo todo y después vamos a continuar con esta rica receta bueno ya ya le eché el aceite como blanquito estaba comiendo si le eché un poquito de aceite le eché margarina como pueden ver le eché crema así está miren le eché un poquito de sal azúcar y ahorita le vamos a echar cuajadita mmm hombre que rico ya me dieron ganas de comer otra vez me he terminado jejeje bien rico van a estar estos tamalitos y ahí le va sólo de un queso le puede echar o no se le puede echar de cualquiera ajá 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 pues dice que no era sabia que iba a hacer esto es que de repente se me alumbró el foco que dije yo y que vamos a hacer todos estos elotes no los vamos a comer sancochados ajá van a estar buenos los tamalitos pa dije yo y que que puedo hacer estos elotes todos sancochados más que los voy a sancochar y me dije los van a comer se van a perder pero de allí dije yo no para que no se pierda ningún elote porque los regalaron ajá y para que no se pierda porque aunque los poesas los comen va si pero en lugar de los poesas como yo ajá y mejor tamalitos dije yo no mejor hago unos tamalitos aunque no están tan no estaban tan duro duro va ay no pero ahí salen frescos ah salen buenos si y es que a mi duro el olote para tamal no me gusta ajá así es que miren como pueden ver ya está ya está arreglado aquí ya de dulce está bueno y bueno pero allí verdad si si algún suscriptor o suscriptora no le gusta echarle tantas cosas tampoco se le puede echar hay quienes que solo echan azúcar y y al gusto verdad de cada quien ajá por lo menos a Alex le gusta con sal ajá con sal pero como hoy no se ha dicho para dar gusto ajá hoy el no va a comer hoy se va a hacer si va a querer el tiempo tiene que o no va a pasar a nosotros porque el vino de oro no va a pasar a nosotros como allí la este como yo a sentir el el azúcar tenía unos bolados de caña Voy a ir a traer las hojas, pero necesito una manta. Entonces vamos a esperar un momento. Bueno, aquí sigue mi mami. Miren. Vaya cuando van a querer. Pueden pedir ya el dólar, porque si no, no nos va a pagar. Ajá, sí, hoy se vende de todo. No hombre, le digo yo que si estuvieran bastantes suscriptores así, si estuvieran bastantes suscriptores así de aquí cerca, no hombre, ni nos alcanzara va. No, no alcanzara. Hasta quizás ya tuviéramos aquí la fila, esperando y ahora los tamales. Porque quedan bien ricos. Sí. Allá por, no me acuerdo por dónde, pero cuando íbamos allá. Allá, allá. Que allá. Cuando íbamos a ver a una suscriptora, una suscriptora, vaya bien, así en la anahoria de las calles, friándolos. Elote, asando elote. No me acuerdo. Ah, cuando íbamos como para Chalantenango. Ajá. Que íbamos allá donde íbamos, que había venido este Miriam Mengíba. Ajá, allí. En esa calle. En la calle, verdad, asando elote y todo. Cabal, hasta el olor, bien rico. Ajá. Y al regreso, como no pudimos pasar, nos venimos y al regreso comimos elote. Cabal. Y bien ricos se sienten así, va. Ajá. Con limón y sal. Sí. Y en una hoja sí lo dan más. Y aparte el limoncito y la sal. Asalo un ladito. Ahí al gusto de uno, si uno quiere comérselo como uno no lo quiera comer. Sí. Ajá. Pero ahorita sí para asarlo en un lado que no haya viento. No se puede asarlo. Lo único que quiere, quiere que uno tenga paciencia para hacer un elote. Sí. Porque ahorita está haciendo viento afuera, no se puede. No se puede. Con dificultad lo hace uno, pero se quema uno bastante. Sí. Y ahorita empieza el viento. Desde la mañanita hasta sí, pero no por ratitos. Y la luna no está ni, no está ni grande o que diga que ya va a haber lleno para que esté haciendo. Ajá. Bueno y el tiempo de las piscuchas, ¿cuándo sale? Octubre. Ah, en octubre. Octubre se hacen piscuchas. Sí bien, los niños ellos mismos lo hacen. Sí. No, pero así como que unos que no pueden salir, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues entonces vamos a esperar que termine para después ponerlo ya al fuego. Y ahí vamos a decir al fuego que se apure. Si esto como es, este media vez se ponga y el juegar un ligerito. Ligero. Sí. Así que ya vamos a comer tamalito ya. Sí. Bueno, pues entonces vamos a esperar un momento. Bueno, pues ya estuvieron, pero ahora ya estuvieron para poner al fuego. No, que ya estuvieron para ponerlo. Qué galán que ya estuvieron. ¿Todo va un poquito rápido? Sí, así se llama que ya van hasta. Sí, pero está. Todo eso no le falta el... El jueguito. Y mire, se convirtieron en azul. Sí. Ahí se consume el agua, mire. Sí. 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 Como este... Se quede encima del... No es el agua que se llena. Es que se llena. Lo que quede para comer. Iscribete cuando ya está bueno. Primero yo te hace cuando está las reglas en estas reglas. No es que se llena. Es que cuando ya está bueno es cuando ya... Vale. Bueno pues familia, así nos vamos a ver en una segunda parte del video. Bendiciones a todos.